Bueno, ahora llegó el momento de los agradecimientos. Agradecemos a todas las autoridades presentes por darnos este espacio para la cultura. Pero en realidad la cultura no solamente es música, sino que es más global la cosa. Existe el teatro, la poesía, etc. Así que le damos las gracias a ellos. Ahora, el siguiente tema es de los prisioneros, se llama Marilyn. Para aquellos que les gusta y si sale un poco mal, bueno, el intento es todo. Gracias. 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 una mujer que no sabe quién fue él, quién es si fue el presidente o tal vez alguna gente. ¿Quién mató a Marilín? La presa fue por al mayo tal vez. ¿Quién mató a Marilín? La televisión fue una copia. ¿Quién mató a Marilín? Dime, dime, dime quién fue. ¿Quién fue un comunista? Dime, sé que fue un tranquilista, sé que fue un extremista o tal vez un optimista. Dime, sé que fue su doctor, sé que fue tu amigo insisto, sé que fui yo, hoy no, dime qué te, qué te mató. ¿Quién mató a Marilín? La presa fue por al mayo tal vez. ¿Quién mató a Marilín? La televisión fue una copia. ¿Quién mató a Marilín? La presa fue por al mayo tal vez. ¿Quién mató a Marilín? La televisión fue una copia. ¿Quién mató a Marilín? Dime, dime, dime qué fue. No son los diarios, no soy tan yo, pero la presa me dejó peor. ¿Quién mató a Marilín? Dime qué te, qué te mató. El aderezo creíndo pensar que niños están por estallar. El aderezo creíndo pensar que niños están por estallar. ¿Quién mató a Marilín? La presa fue o la radio tal vez. ¿Quién mató a Marilín? La televisión fue un ratón que... ¿Quién mató a Marilín? Dime, dime, dime qué fue. ¡Dime, dime, dime qué fue! Marilín, Marilín. Oh, Marilín, Marilín. Oh, Marilín, Marilín. Oh, Marilín, Marilín. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Muchísimas gracias.